Música Yo jugaba cerquita de mi casa, por el poblado, por la Loma de la Frontera, que había muchos espacios desocupados. Yo jugaba aquí, hacíamos casas en los árboles, montaba en bicicleta. Y me acuerdo que había frambuesas silvestres, íbamos a coger frambuesas silvestres y las llevábamos a donde las mamás para que hicieran dulces y dulces. Música Yo creo que cada vez hay más espacios, la vez son más cómodos los parques de barrio, los parques más grandes. Yo siempre le tendré mucho cariño a Esplora, al Jardín Botánico y a los parques más grandes, pero hay muchos espacios. Música En el Jardín Botánico y en el Parque de Biblioteca de Belén estoy profundamente feliz y tengo mucha tranquilidad. Música